Bienvenidos a mi nuevo videoblog Hoy vamos a hablar de la vida Ahora lo tengo claro Subiré un video cada viernes Porque entre semana Me es imposible Empezamos con el tema de hoy Es espectacular, os va a encantar Hay videos en internet También había programas en la tele En plan, hacían cosas graciosas Publicaban cosas graciosas Y ahora ya no hay, no sé por qué Les voy a mostrar unos cuantos videos graciosos A mi me encantaban de chaval El otro día estuve en la ciudadela Viendo como es la cámara que tengo Es una cámara sonida Os voy a enseñar unas cuantas fotos que hice el otro día Con esta Y de 20 con 1 megapíxeles De esas pequeñas En grabar videos en HD Con una buena resolución de imagen Esta es su funda La Sony También hay cámaras como esas de Canon Esas costarán la pasta He cogido esta porque es muy económica Hoy va a ser un día de videos total Vamos allá con los videos de gracia Serán 5 videos de gracia total Nuevos 2015 A mi me han parecido guays Y os lo voy a traer aquí Va, para que lo compartamos Para que lo veamos Para que nos veamos juntos Hostia Va No Va El primero Va Empezamos con los videos Te es un tío normal Miradlo bien ¿Qué creéis que va a hacer? ¿Qué? Ya Video completo Va Vale Eso es todo Vale Eso es todo Es la hostia Yo me descojono con estos videos Así que me gustan Y son la hostia Creo que son muy cre... Ups Ya está, ¿no? Nada gracioso Pero esto no acaba Aquí, hostias Va, vamos a verlo Ay, tío, la hostia Estos videos son la hostia Vamos a... Vamos con el siguiente Es un tío Con un pez normal Vamos a ver lo que pasa A continuación Y con su pez seco Va a comer a casita Y... Muy bien Vamos a ver Lo que pasa Uy Uy, uy, uy ¿Empezó? Hostia, puño Esta le ha llevado la caña La caña de pescar, hostia Vale Este es una comidica normal Una casita Tios ahí Nos han quedado una tarde Para cenar Entre colegas Y... Unas copitas de más Están ahí normales Va Una copita Uuuu Oh, shit Yo, this heart And she lookin' like Meatholes Like OMG This white girl Can't go far She can't mess With a beat Well, I guess We gon' see Cause I'm running Up in it With backup And Mexican G's And I'm flexing On these little Heifers That be Thinking They go Where next Well, they're next After me They call me Snow White The product There's not A chick That is Hot So now I'm a Hidden Harder Than knock Off Shot To some Papa My style Is fresh As Banaca The trunk Is kicking Like soccer Pajama Monster No puedo empezar así con mi canal Hostia, no puedo empezar así con mi canal Puedo empezar No puedo No puedo empezar enseñando estas cosas en mi canal Yo porque Vale Imaginemos una mujer normal En un banco Para recoger el dinero Para casita Y Se le entran Las ganitas De Lo que vais a ver a continuación Estás en un banco Como persona Y sabes que ahí siempre Siempre Hay cámaras Vas tú Como ves que no tienes a nadie por detrás Hostia Vamos a continuar con el vídeo Va A ver qué pasa Es muy asqueroso Es muy asqueroso Es muy asqueroso En serio Bien Bien Lo huele Y lo huele Hostia Lo huele Puta Puta Y ya está Eso es todo Me ayudareis mucho suscribiendos aquí abajo A mi canal Suscribirse Y darle a me gusta al vídeo Así me motivare más Para subir más vídeos Y el tema de la semana que viene Va a ser La Hostia de bueno Estoy ahora preparándolo Y suscribiros Para ver más vídeos De mi canal Me motivará Para subir más vídeos Va Nos vemos Aquí La